Hola a todos, soy Roger, soy graduado de Diseño de Modas de Perú y desde septiembre del 2020 me encuentro en Madrid realizando prácticas gracias a Work Experience Fashion. Quería invitarlos a todos a aprovechar la oportunidad que WEF les ofrece de realizar estas prácticas en España porque detrás de eso está la posibilidad de experimentar el trabajo en alguna de las más prestigiosas empresas de moda del país. En mi caso estoy practicando en el atelier Maison Mesa que en el 2020 ha sido premiado como el mejor atelier de Madrid y su director creativo Juan Carlos Mesa ha sido también premiado como el mejor diseñador de Madrid en el mismo año. Así que son grandes oportunidades las que WEF les ofrece aquí en España. Además de las prácticas hay posibilidad también de participar de las mismas actividades organizadas o de las propias actividades organizadas por WEF como desfiles, fashion films y algunas otras actividades de la misma naturaleza enfocadas en moda. Así que no lo duden más, contacten con Gisela y comiencen a hacer sus sueños realidad.